La tercera lesión grave de rodilla, intenta incorporarse No puede ser, dice Hacemos la gente, se mete confianza Intenta como puede, Fernando La chapelle en pie Pedro Fuliana aplaudiendo a Carolina Aplaudiendo, pero aplaudiendo casi con pocas fuerzas Porque la gente está con el corazón encogido por lo que estamos viviendo aquí Son aplausos de respeto y de ánimo al mismo tiempo Será el partido por terminado porque dice Carolina que no puede continuar Sola en medio de la pista, Carolina Marín se vuelve a tumbar directamente en el suelo Ella sola llorando porque sabe que era su momento, era su día Estaba ganando con una superioridad brutal este partido de semifinales Estaba a un paso para estar en la final, para asegurar la medalla Para seguir con ese sueño de oro Y entra ahora mismo una silla de ruedas Para marcharse de la pista Dice que no, que ella se quiere ir andando Si, 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 no quiere la silla Cuéntalo yo, cuéntalo yo Y pide perdón Y pide perdón Si tú tienes que pedir perdón Pide perdón A cada uno de los cuatro extremos de la chapelle Carolina Marín, tus lágrimas son las nuestras ¡Gracias!